Y esto es lo nuevo de la banda Tony, arriba! A ver los que salieron el viernes y todavía no volvieron a su casa Arriba, material 2016, saltando! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La banda Tony! ¡Como dice para toda la gente del país, muchas gracias! Oh, 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 oh Anoche me fui con los pibes y tiendas control Me fui con los chicos de la banda Tony Y toda la noche a los cabios Y sin querer tragué demás y me puse de estado Traí tipo siete a mi casa, ya quemaba el sol Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Y a ver los que van a seguir bailando, gracias por elegirnos una vez más Esto es lo nuevo, porque ayer hoy siempre la banda Tony suena para vos Anoche me fui con los pibes y pinté el descontrol Le di toda la noche al escabio y si querés tragué de más y me puse de estado Y ayer tipo siete a mi casa ya quemaba el sol En la cara, eh Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Cantamos todos porque dicen Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Pasame una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Pasame una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y abrame tipo doce y media cuando pica el hambre Una frita y limón, traeme Altarezaca.com ¡Dale! ¡Arriba! Fuerte te amos Mi cariño mami Eres mía, a pesar de que hoy estés con él, te lo dice la banda Tony Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Ha parecido a mi, no va entonces Y tú que eres focata y él tan frío Amiguito de luz Dice tu amiguito que es celoso, no quiere que sea tu amigo Y nadie muere mucho, papá Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoce mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía Eres mía, mía Mía, mía Y hagas lo que son, mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Aunque solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Aunque todos se opongan a este amor prohibido Quiero que sepas que vas a ser siempre solo mía Dice que un clavo saca un clavo, pero eso es solo ritmo No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Solo bien conoce mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que son, mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Aunque solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, mía Y ahora esa vueltita La Banda Tony Material 2016 Muchas gracias